La Orquesta Sensación de América en esta bella mañana acá en el barrio de Ocopilla amerizando la gran fiesta de la tunantada en homenaje a San Francisco de Asidio Copilla 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 ¡Gracias! 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 Ahora estas de Jaufina ¡Esa es la voz Sensación de América! ¡Gracias! 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 ¡Vamos las hermanas! ¡Nenida y Nancy Poma Rojas! ¡Gracias! 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 ¡Sigan la fiesta! ¡Sigan la música! ¡Para Illarco Díaz Producciones! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Con gusto! Wilfredo Pomarroja ¡Ever Pomarroja! ¡Luber Pomarroja! ¡En esta fiesta de Cachuna Pujada! ¡Vamos, Guido Díaz Pomarroja! ¡Vamos, Guido Díaz Pomarroja! ¡Vamos! ¡Vamos, Guido Díaz Pomarroja! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Martito! ¡Vamos, Martito!